Mientras Argentina negocia a tambor batiente con el FMI para recibir algunos dólares y de ese modo tratar de cumplir en la devolución del préstamo impagable del 2018, la negociación impagable suscripta en marzo del 2022, el presidente francés ha convocado a una cumbre en París para este próximo jueves y viernes 22 y 23 de junio para discutir un nuevo pacto financiero. El tema es que hay crisis financiera mundial, no hay duda, con los cierres de los bancos en Estados Unidos, en Europa, con el salvataje dispuesto por la banca central, sea la Reserva Federal de Estados Unidos, la Banca Central Europea, la escalada de tasas de interés que, aunque ahora la Reserva Federal ha frenado la suba de las tasas de interés de modo transitorio, el Banco Central Europeo sigue con tasas al alza. Curiosamente, China baja la tasa de interés, lo que muestra políticas económicas, monetarias distintas entre los principales países del orden mundial. Estados Unidos con temor al agravamiento de la desaceleración económica, temiendo por una eventual recesión, Europa agudizando las concepciones monetaristas, China intentando activar la economía china, en esa perspectiva de disputa, ya no sólo de la producción material mundial, sino para intervenir en el debate económico, monetario, financiero, en la hegemonía del orden mundial. Y en ese marco, y bajo las consignas del cambio climático, como una gran preocupación de la economía mundial, y el crecimiento de la pobreza, convoca a discutir un nuevo pacto financiero. En rigor, habría que plantear que hay campañas sociales, populares, extendidas en todo el mundo, para plantear una nueva arquitectura financiera. De hecho, en octubre habrá una cumbre popular en Marruecos, en contra de la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque varios movimientos populares sociales del mundo demandan ante el crecimiento del endeudamiento, endeudamiento público, endeudamiento de las empresas y endeudamiento de las familias. Lo que está provocando unos niveles de desigualdad gigantesca en el sistema mundial. Y la desigualdad quiere decir que, al mismo tiempo que crece la base de la pobreza en todo el mundo, la riqueza se concentra en núcleos muy mínimos en escala mundial. Por eso, la asimetría que hay de concentración de la riqueza, de concentración del ingreso, es uno de los temas que muestra esta realidad. De un endeudamiento que crece, bueno, producto de las consecuencias que devinieron de la crisis del coronavirus. Acuérdense que hubo un cierre deliberado de la economía mundial, recesión del año 2020, que afectó a los sectores más empobrecidos del mundo, a la población trabajadora, campesina, empobrecida. Luego, la propia situación de guerra en Ucrania impactó en crecimiento de los precios internacionales, nada menos que de los alimentos y de la energía, agravando la situación de pobreza. Y la respuesta en general de la banca central ha sido la suba de las tasas de intereses, que golpea fuertemente a los países altamente endeudados. El caso de la Argentina es relevante. El Fondo Monetario Internacional se negó a reducir intereses elevados y que castigan a la Argentina en el marco de un préstamo ilegal, ilegítimo, donde el propio Fondo Monetario Internacional incumplió con las normas para otorgar un crédito muy por encima de la cuota correspondiente para la Argentina. Ese nivel de sobretasas se mantiene sobre la Argentina como un castigo que agrava la situación de este préstamo odioso. Por eso es interesante discutir este tema, porque hasta un jefe de gobierno como el francés plantea la necesidad de un pacto financiero de nuevo tipo, bien vale rescatar esa campaña global que hay por una nueva arquitectura financiera que fue agenda de debate en América Latina y el Caribe en la primera década del siglo XXI y que suponía autonomizar las normas financieras, monetarias de los países del sur del mundo, especialmente de América Latina y Caribe, respecto de lo que supone el sistema financiero internacional predispresidido por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Hasta la próxima.